¡Hola! ¡Qué gusto tenerte por el canal nuevamente! Hoy, para celebrar nuestras fiestas patrias, vamos a preparar una birria que no es por nada, pero queda deliciosa. Te invito a que la hagas conmigo. Déjame que te cuente que el origen de la birria se remonta a la época colonial, cuando los españoles introdujeron las cabras y las ovejas al país. Birria significa berrear, que es el sonido que hacen estos animalitos. La birria se desarrolló en Jalisco y al principio pues era hecha con cabras. Sin embargo, al paso del tiempo pues se empezaron a usar otras carnes como la de pollo, la de res, la de cerdo y la de oveja. Esto según pues la disponibilidad que tenían en cada localidad. Lo que sí es un hecho es que actualmente este es un plato muy popular en todo nuestro país, además de que es una delicia culinaria mexicana. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 3 kilos de carne. Este es chambarete por ejemplo, si puedes conseguirlo con hueso mucho mejor. En esta ocasión no tuve suerte. También tengo falda y también costilla cargada. Así se le llama a estas, costilla cargada de res y esta sí trae un poco de huesito. Usaremos también un kilo de jitopate. Mi jarra es de 4 litros y medio de agua que son los que utilizaremos para el caldo. Usaremos una cucharada de orégano, una cucharada de comino y una cucharada de tomillo. Así como también 3 chiles anchos o 24 gramos. Aquí tengo 6 ajos, pero ve que grandes son. Si tú los tienes de tamaño normal, usa 12 o una cabeza de ajo se entera. Vamos a usar 2 cucharadas de sal, un cubito de caldo de costilla y 30 mililitros de vinagre. Puede ser blanco o puede ser de manzana, como es este el caso. Una cebolla blanca pequeña. 75 gramos de chile guajillo, que más o menos son 12 piezas. 3 chiles pasilla. También lo ocuparemos. 14 gramos de pimienta negra, que son como 2 cucharadas. 6 gramos de pimienta gorda, que es más o menos una. Y un puño grande de hojas de laurel. Lo primero que voy a hacer es partir la cebolla y los tomates. Porque la verdad es que a mí me gusta sofreírlos antes de ponerlos a hervir. Ya que mucha gente lo hace directo, los hierve. Y también está bien. Pero siento que la verdad ponerlos así, un poquito en aceite y luego ya ponerlos a hervir, le da un toque de sabor diferente. Inténtalo y tú me comentas qué prefieres. Y una vez que está caliente, vamos a añadir nuestra cebolla. Y un poquito más. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! Añadimos los chiles que obviamente ya deben estar limpios, despepitados y sin las venitas. ¡Suscríbete al canal! Las pimientas negras, nuestras especias, el tomillo, el orégano y el comino. Las hojas de laurel, el vinagre y las dos cucharadas de sal que equivalen a 30 gramos. Mezclamos muy bien. Música... En medio litro de agua... De preferencia caliente porque la mía ya se enfrió. Disuelves el cubito de caldo de res o de costilla para que sea mucho más fácil. Bien, aquí ya se han ablandado los jitomates y es el momento de añadir el caldo de costilla. O si prefieres, solo pon agua. Esto ya es opcional. Y ya con esto vamos a dejar que se terminen de cocer las verduras y los chiles. Música... Este es un paso muy importante porque aquí se concentran todos los sabores. Música... Música... Vamos a dejar que se terminen de ablandar los chiles. Música... Música... Le integramos el chorrito que quedaba del consomé y mezclamos. Música... Música... Ahora sí vamos a tapar nuestra cacerola. Permitiendo así que se terminen de cocer todas nuestras verduras y los chiles. Una vez que ya están bien cocinadas nuestras verduras, vamos a pasar a la licuadora. Música... Música... Que ricos los olores que van desprendiendo de esta cocción son increíbles. Y créeme, no estoy exagerando. Música... Yo creo que voy a dar una primera molida y después una segunda por la cantidad de ingredientes. No creo que quepan todos en una sola licuadora. Música... Y yo creo que con esto terminamos para la primera molienda. Música... Yo por la cantidad de carne que voy a ocupar, voy a necesitar usar mi olla express y también voy a usar mi olla multifuncional. Música... La birria también se puede hacer en una olla grande. La diferencia sería solo en el tiempo. En la olla grande tardaría como dos horas y media más o menos. Música... En la olla multifuncional primero pondremos el agua a calentar. Y para ello activaremos la función de salteado. Le damos iniciar. Y con ello la olla comenzará a calentar. Música... Una vez que el agua se haya calentado un poco, agregaremos parte de la carne. De la misma forma haremos con la olla expresa. Colaremos lo que hemos molido en nuestra olla. Música... 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 Y tapamos. Haremos exactamente lo mismo con la olla multifuncional. Colaremos la mitad de nuestro puré que hemos licuado. Y después cerraremos nuestra olla. Ponemos la tapa. Y lo primero que tienes que hacer es checar la válvula. Asegurándote que esté en la opción que no libere el vapor. Música... Música... Ahora para cerrar la olla asegúrate que la flechita llegue al candado. Música... Vamos a activar la función de carne o estofado. Y en automático en la olla te pone 35 minutos. Nosotros le vamos a subir el tiempo a 50 minutos. Está en temperatura alta. Y le damos iniciar. En ese momento la olla comenzará a calentar. Y te va a poner ahí heat. En cuanto se caliente, pues como viste, ya te va a marcar los 50 minutos. Y es a partir de ahí que comienza a contar. La ventaja con esta olla es que te va a ir indicando cuánto te falta para llegar. Aquí por ejemplo ya faltaba un minuto. Después se va a poner en cero. Y a partir de ahí te va a contar, te va a hacer una cuenta nuevamente del 1 en adelante. Eso es porque después de que ya te cocinó tus alimentos, los mantiene hasta 4 horas calientes. Lo que debes hacer es darle 10 minutos más. Y apagar la olla. Y esos 10 minutos son para que la olla termine de liberar la presión. Si acaso al final le mueves un poquito la válvula y libera lo que quede de vapor. Aquí les muestro. Son los 7 minutos. Faltan 7 minutos. 9 minutos. Y justo cuando llega al 10 es cuando yo apago la olla. Justo aquí apago. Y entonces me voy a la válvula. Abro un poco para que libere lo que llegue a tener de vapor. También ya pasaron los 60 minutos en la olla express. Así es que vamos a abrirla. Y ¡ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico es este olor la verdad! Vamos a explorar con una pinza. Y vean cómo la carne se deshace. Con las puras pinzas. Está en su mero punto. Si alcanzas a ver esas marcas que tiene la olla, ese es el límite. Hasta ahí es donde debe estar el líquido para que no explote la olla. Todas las ollas tienen una marquita. Tras tanto, la olla multifuncional ya dejó de liberar vapor. Entonces se podrá abrir de manera muy fácil. Aquí también la carne ya está lista. Como te das cuenta, con las puras pinzas se deshace. El único problema que la encuentro es que siempre se ensucian muy fácil cuando estás cocinando. Pero bueno, ya tenemos listo y ahora que tenemos ya la birria, ¿por qué no hacer unas quesavirrias aprovechando? Vamos a pasar una tortilla en un poco del caldo y la vamos a poner en un sartén. La tortilla, que es fría. La pones en el sartén, le pones queso que derrita, el de tu preferencia. Aquí yo le puse un poco de mozarella y un poco de queso Oaxaca, quesillo, queso de hebra, como lo conozcas. Y pues la birria. Lo vamos a cerrar y esperar que derrita un poco el queso. Y está listo. Esto con limoncito, salsita, cilantro, cebolla, queda buenísimo. Mira qué rico. Te invito a que no te quedes con las ganas de comerla. Prepárala, es muy fácil y te queda un platillo delicioso. Muchas gracias por llegar al final del video. Te invito a que te suscribas. Si te ha gustado, regálame un like. Te pido que lo compartas. Y nos vemos en la siguiente receta. Y nos vemos en la siguiente receta. Y nos vemos en la siguiente receta.